Conforme se acerquen los días y el posible desarrollo y la trayectoria que puede tener este sistema que se espera que se convierta en una tormenta o en un posible huracán. Mientras tanto, para esta noche, el valor va a llegar a los 32 con un cielo medio nublado, 20% de algún chubasco de forma muy aislada. Se repite el panorama para mañana, 25 mínima, 38 máxima en la noche, medio nublado con una temperatura también de 30 a 31 para jueves 38, el viernes 37. Es a partir del viernes, especialmente donde los chubascos pudieran regresar el fin de semana. Estamos hablando de un 50, 60% temperaturas el fin de semana de 33 a 35. No esperamos esos 40 grados. Y el próximo lunes todo parece indicar que es un 70% de probabilidad de precipitación. Y miren nada más las temperaturas, pues bueno, por ahí de la próxima semana no pudieran ni alcanzar los 30 grados con la nubosidad y las lluvias que se pudieran presentar. Esperemos que este evento de precipitaciones persista en los siguientes días para, bueno, mitigar un poco ese calor y esas altas temperaturas. Seguimos hablando de valores altos para Nuevo León, cercanos a los 40 grados hacia el sur con algunos chubascos. Chubascos en Tamaulipas, chubascos dispersos, temperaturas también de 37 a 40 grados, 33 para el bello puerto de Tampico y en Coahuila también condiciones de escasa nubosidad, 40 grados Piedra Negra, Sabinas, Monclova. Así se refleja el termómetro para el día de mañana. Hasta aquí los detalles de la información meteorológica. No me despido, regreso un poquito más adelante. Familia, buenas tardes.